Decid, ¿cuál es mi crimen? ¿Lo sospecháis siquiera? Y me acusáis, sabiendo que nunca delinquí. Quemadme, que mañana, donde encendáis la hoguera, levantará la historia una estatua para mí. Yo sé que me condena vuestra demencia suma. ¿Por qué? Porque las luces busqué de la verdad. No en vuestra falsa ciencia que el pensamiento abruma con dogmas y con mitos robados a otra edad, sino en el libro eterno del universo mundo que encierra entre sus folios de inmensa duración los gérmenes benditos de un porvenir fecundo basado en la justicia fundado en la razón. Y bien, ¿sabéis que el hombre, si busca en su conciencia la causa de las causas, el último porqué, ha de trocar muy pronto la Biblia por la ciencia, los templos por la escuela, la razón por la fe? Yo sé que esto os asusta, como os asusta todo, todo lo grande, y quisierais poderme desmentir. Más aún, vuestras conciencias hundidas en el lodo de un servilismo que hace de lástima gemir. Aún allá, en el fondo, bien saben que la idea es intangible, eterna, divina y material, que no es ella el Dios y la religión vuestra, sino la que forma con sus cambios la historia universal. Que es ella la que saca la vida del osario, la que convierte al hombre de polvo en creador, la que escribió con sangre la escena del Calvario, después de haber escrito con luz la de Tabor. Más, sois siempre los mismos, los viejos fariseos, los que oran y se postran donde los puedan ver. Fingiendo fe, sois falsos llamando a Dios. Ateos, chacales de un cadáver buscáis para roer. ¿Cuál es vuestra doctrina? Tejido de patrañas, vuestra ortodoxia embuste, vuestro patriarca, un rey. Leyenda, vuestra historia, fantástica y extraña. Vuestra razón, la fuerza y el oro, vuestra ley. Tenéis todos los vicios que antaño, los gentiles. Tenéis las bacanales, supérfida maldad. Como ellos sois farsantes, hipócritas, civiles. Queréis como quisieron matar a la verdad. Más vano vuestro empeño, sin esto vence alguno. Soy yo porque la historia dirá en lo porvenir. Respeto a los que mueren como muriera Bruno. Y en cambio, vuestros nombres, ¿quién los podrá decir? Ah, prefiero mil veces mi muerte a vuestra suerte. Morir como yo muero no es una muerte, no. Morir así es la vida, vuestro vivir la muerte. Por eso habrá quien triunfe. Y no es Roma, soy yo. Decid a vuestro Papa, vuestro Señor y Dueño. Decidle que a la muerte me entrego como un sueño, porque es la muerte un sueño que nos conduce a Dios. Más no a ese Dios siniestro, con vicios y pasiones, que al hombre da la vida y a la par su maldición, sino a ese Dios idea, que en mil evoluciones da la materia forma y vida la creación. No al Dios de las batallas, sí al Dios del pensamiento, al Dios de la conciencia, al Dios que vive en mí, al Dios que anima el fuego, la luz, la tierra, el viento, al Dios de las bondades, no al Dios de ira sin fin. Decidle que diez años, con fiebre, con delirio, con hambre, no pudieron mi voluntad quebrar. Que niegue Pedro al Maestro Jesús, que a mí, ante el martirio de la verdad que sepa, no me haréis apostatar. Más basta, yo os aguardo, dad fin a vuestra obra. Cobardes, ¿qué os detiene? ¿Teméis al porvenir? Ah, tembláis, es porque os falta la fe que a mí me sobra. Miradme, yo no tiemblo, y soy quien va a morir.